¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos una película de Disney y Pixar. Así que, hoy hablaremos de... Toy Story. De... ¡Entro vídeo! Andy estaba jugando con sus muñecos, donde Mr. Potato hace de un ladrón que quiere robar un banco, y Woody hace de Sheriff impidiendo el atraco y finalmente metiéndolo en tres rejas. Aunque se trata de una película animada, podemos ver varios errores, como por ejemplo, que el ojo de Mr. Potato ha cambiado de lugar mágicamente. Lo mismo pasa con Woody, que no se está quieto. ¿Y qué me decís de la alfombra de la entrada que desaparece? ¿Quién la ha robado? Es un misterio muy misterioso. Pero el peor de todos es el de la pared, donde vemos que el papel pintado llega hasta el rodapiés, pero luego no. Andy vuelve al cuarto, donde su hermana juega con Mr. Potato y se la lleva de allí. Y cuando ya han salido de la habitación, Woody avisa a los juguetes de que ya pueden salir y moverse, porque llega la... ¡CADENA DE ERRORES! En el cuarto hay un interruptor en la pared, pero cuando entra Andy de nuevo el interruptor ha desaparecido. Cuando Andy puso al Potato dentro de la cuna vimos que le faltaba un ojo, pero al regresar al cuarto vuelve a tener los dos. Molly deja al muñeco sin piezas, salvo un brazo y los zapatos. Pero cuando Mr. Potato está en el suelo vemos que tiene los dos brazos, también tiene un ojo, una ceja y la boca. Cuando Andy se llevó a su hermana dejó la barandilla móvil bajada, pero ahora se ha subido sola mágicamente pues porque sí. Cuando Molly golpeó el muñeco se cayó un brazo y una oreja, pero podemos ver claramente que el Potato tenía otra vez las dos orejas. Cuando Andy entra en el cuarto vemos unas monedas y juguetes por el suelo, pero justo antes de irse solamente había cajas en ese lugar. Junto a la puerta vemos una caja que tiene dibujada una vaca, pero han cambiado la vaca por unas ventanas porque alguien quería un chuletón. Para que luego nos preguntéis si las películas de animación tienen errores. Un momento amigos, porque ha llegado el verenito y ya todos estáis pensando en las vacaciones y demás, que si la casa de la playa, que si me voy a la piscina, que si quiero estar en casa vagueando... Pero claro, como has vagueado tanto te has visto todo el catálogo de Netflix España. Y sabes que en otros países hay más, pero no lo puedes ver porque no está disponible en tu país. Hasta ahora. Porque con NordVPN puedes conectarte al país que quieras y por ejemplo en Netflix podrás ver todo el catálogo que no está disponible en España. Imagínate que quieres ver el anime de Jujutsu Kaisen. Pues bueno, coges tu teléfono, te conectas al Netflix de Japón y lo puedes ver tranquilamente desde aquí. ¡Gracias NordVPN! También ten en cuenta que conectándote a NordVPN estarás en una red segura, por lo que todos tus datos e información estarán protegidos y seguros. Además, puedes conectar hasta 6 dispositivos con una misma cuenta. Y si no estás contento con el servicio, tienes 30 días para pedir que te devuelvan el dinero. Así que en la descripción del vídeo os dejo nuestro link personalizado para NordVPN. ¡Y eso ha sido todo! ¡Sigamos con el vídeo! Resulta que hoy es la fiesta de cumpleaños de Andy y Woody intenta organizar una reunión para informarles. Aunque la pastora tiene... otros planes, ¿eh? Es una película para todos los públicos. Por cierto, tras informar al soldado, Woody bajó de la cama y vemos que hay un cubo en el suelo donde se guardan todos los soldaditos de plástico. Pero antes vimos que el cubo no estaba ahí. Woody les dice que falta una semana para la mudanza y que todos necesitan un compañero para que no se pierdan ningún juguete. E intenta tranquilizarlos y que no piensen que vayan a ser sustituidos por un juguete nuevo. Los muñecos se ponen nerviosos al ver los invitados llegar con muchos regalos. Así que para tranquilizarlos, Woody enviará a los soldados para que les informen del contenido de los paquetes mientras los escuchan en el cuarto con una radio de juguete. ¡Ojo! Que el cubo de los soldados ha vuelto a desaparecer. Y una cosa, ¿por qué todos los niños tienen la misma cara que Andy? ¿Los han clonado o qué? Pero bueno, ahora empiezan a cantar los regalos como si esto fuera el bingo. Con lo que llegamos al último regalo, que no saben qué es porque el dinosaurio tira la radio. Y cuando Woody le pone las pilas se esconden porque llegan los niños. En esta ocasión lo que desaparece es la radio, porque al plano siguiente sigue aquí. Los niños dejan el nuevo juguete en la cama y se van. Los muñecos le dan la bienvenida a Buzz Lightyear, el cual no sabe que él también es un juguete y se cree que realmente es un guardián espacial. En la cama está la caja de Buzz, que tiene forma de nave espacial, pero si nos fijamos en el reflejo de su casco comprobamos que la caja también ha desaparecido. Buzz intenta demostrar que sabe volar y lo consigue... a su manera, impresionando así a todos los juguetes. Pasan los días y los peores temores de Woody se han cumplido, ya que ha dejado de ser el juguete favorito de Andy siendo sustituido por Buzz, y esto provoca varios gifirrafes. Pero la discusión se interrumpe cuando oyen a Sid, un niño que se divierte destrozando sus juguetes. La madre de Andy le invita a ir al Pizza Planet, pero el niño solamente podrá llevarse uno de sus juguetes, así que Woody se pone celoso e intenta tirar a Buzz tras la mesa, pero la cosa se complica y el juguete cae al jardín. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Andy dejó a Woody a Buzz sobre la mesa, pero cuando el vaquero se incorpora, ¡aparece una bola de billar junto a él! ¡Realismo! Al intentar tirar a Buzz cayeron varias chinchetas sobre la mesa quedándose clavadas, aunque luego veremos que han desaparecido. El carapapa acusa a Woody de tirar a Buzz al jardín, así que los muñecos quieren vengarse. Pero por suerte llega Andy buscando a Buzz, y como no lo encuentra, se lleva a Woody. El guardián espacial consigue subirse al coche, y logra entrar en él aprovechando que la madre de Andy ha parado para echar gasolina. Y bueno, Buzz está enfadado y se lia a golpes con Woody. Lo malo es que el coche arranca, y se quedan ahí tirados en la gasolinera. El sheriff ve la camioneta de reparto del Pizza Planet, y para que Buzz vaya con él, le dice que es una nave espacial, y que gracias a ella podrán llevarlo de vuelta a su hogar. Una vez en la furgoneta, Buzz se pone el cinturón de seguridad. Así que ya sabéis chavales, ¡siempre que vayáis en coche, poneros el cinturón! ¡Consejo random! Como el vaquero va en la parte de atrás, empiezan a caerle cosas encima. Aunque lo extraño de esta escena es que antes vimos que había únicamente un vaso y una pelota de tenis. Pero ahora hay un montón de cosas random. Una vez en el Pizza Planet necesitan una forma de pasar desapercibidos, así que se camuflan al estilo Metal Gear. Buzz ve lo que cree que es una nave espacial a punto de despegar, así que el juguete se mete dentro y hace nuevos amigos. Por el poder de la casualidad, Sid, el vecino loco, juega a la máquina de la grúa, donde están Buzz y Woody. Y claro, el chaval ve al guardián espacial y se lleva el muñeco y le regalo un Woody. Vamos a ver, cualquiera que haya echado dinero a este tipo de máquinas sabe que el gancho no tiene fuerza para aguantar los tirones que le han dado. Total, que el niño se lleva los juguetes a su casa y allí hace un trasplante de cabeza a la muñeca de su hermana. Este niño de mayor luego se convirtió en MacGyver, por si no lo sabíais. Una vez solos en el cuarto, el vaquero intenta escapar, pero la puerta está cerrada. Entonces aparecen todos los engendros creados por Sid, y nuestros amigos se esconden pensando que son caníbales. Y atención a esto, que el vestido de la muñeca ha cambiado de color. ¿Pero esto qué es? Mientras el pobre Andy piensa que ha perdido a su muñeco Woody. Al día siguiente, el Sid copata empieza a torturar al sheriff, pero la madre le llama para desayunar, y Woody mete la cabeza en un tazón de cereales con leche. Pero vamos a ver, ¿y ese cuenco con cereales no debería ser ese tu desayuno? La puerta del cuarto se ha quedado abierta, pero los muñecos tuneados les cortan el paso, con lo que tienen que utilizar los movimientos de karate de Buzz. El problema es que el perro de Sid los ha oído y tienen que esconderse, y el guardián, al ver la televisión, se da cuenta de que realmente es un juguete. A pesar de todo, Buzz intenta volar, pero claro, sale mal. Encima se le sale un brazo. ¡Ojo al suelo de la casa de Sid, que es un claro homenaje al de la película del resplandor! ¡Datos viejunos! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Hannah, que es la hermana de Sid, se ha encontrado a Buzz y se ha puesto a jugar con él, así que Woody simula la voz de su madre para sacar a la niña de la habitación. Luego vuelven al cuarto de Sid y el vaquero avisa a sus amigos. Cuando Woody se fue a buscar a su amigo, estaba escondido en un rollo de cables de luces. Pero ahora el cable no está y vuelve a aparecer, pues porque sí. Cuando Woody habla con sus colegas, podemos ver que el Mr. Potato tiene su nariz con bigote en la mano, pero al cambio de plano no lleva nada. Woody lanza un cable de luces a sus amigos para poder volver a casa, pero el Potato quiere una prueba de que Buzz está bien. Así que Woody utiliza el brazo del guardián para hacerse pasar por él. Pero, ¿dónde está el cable que había entre las dos casas? Los muñecos ven el brazo de Buzz, así que dejan tirado al vaquero. Los juguetes de Sid han reparado a Buzz, y de repente entra el niño, que saca de una caja un covete gigante con el que quiere hacer estallar a Woody, pero como no lo encuentra, usará a Buzz Lightyear. ¿Para eso querías el muñeco caro? ¿Para detonarlo? Además, le pone una caja de herramientas encima al cajón donde se ocultaba Woody. Y vemos que esta mancha de pintura de aquí ahora está dentro de la caja. Como se ha puesto a llover, Sid suspende el lanzamiento de Buzz hasta mañana, que además es el día de la mudanza. Pero, ¿dónde están ahora los tiradores de la ventana? Woody intenta animar al guardián espacial, que está bastante deprimido, así que Buzz empuja la caja de herramientas tratando de liberar a su amigo antes de que se vaya al camión de la mudanza. Si os habéis fijado, dentro de la caja había un libro. ¿Dónde está ahora? Es un misterio. Muy misterioso. Por el poder del oportunismo, suena el despertador de Sid justo justo cuando Woody se había liberado. Y vemos que el asa de la caja de herramientas se mueve cuando le da la gana. El niño feo se lleva a Buzz, y aunque Woody intenta ir tras él, no puede, porque se le abalanza al perro. Woody pide ayuda a los juguetes de Sid y trazan un plan, que consiste en que Patito llama a la puerta, luego la rana distraerá al perro, y Woody y compañía aprovecharán para llegar hasta el jardín. La segunda parte del plan de Woody consiste en llamar la atención de Sid. Entonces, los juguetes que hizo explotar salen del suelo como si esto se tratara de una película de zombies. Rodean al Rasca Esquinas y le dan un buen susto. Ya de paso, pues vemos que algún juguete ha cambiado de lugar, pues no sé, no le gustaría donde estaba. Andy y su familia están a punto de irse, pero cuando intentan alcanzar el coche, Buzz se queda atascado con la valla, y se va sin ellos, con lo que ahora persigue del camión de la mudanza y Buzz logra subir. Woody no tiene la misma suerte, porque el perro de Sid le ha mordido una pierna. Y sí, estoy seguro de que os habéis dado cuenta de que el vaquero ha subido mágicamente por la cuerda varios centímetros al cambio de plano. Buzz quiere ser un héroe y se lanza sobre el perro pulgoso, así que Woody levanta la persiana del camión y saca al coche teledirigido, con el cual intenta rescatar a Buzz, y tras un choque múltiple en la carretera, consiguen despistar al animal. Los muñecos tiran a Woody del camión, ya que no saben que estaba tratando de ayudar a Buzz, así que tras chocar, los dos amigos intentan alcanzar el camión. Y es ahí cuando el prismático con patas se da cuenta de que Buzz está con Woody. Así que bajan la rampa y... ¡Un momento! ¿Por qué ha cambiado de color la palanca de la rampa? Entre todos intentan subirlos, pero en otra casualidad más, el coche se queda sin pilas. Por suerte, Woody recuerda los momentos en los que le torturó Sid con una lupa, y usa el casco de Buzz para prender la mecha del covete. Así que salen disparados a todo gas. Luego, dejan el coche teledirigido en el camión. ¡Pero vamos a ver! ¿Dónde está ahora la rampa? Antes vimos que la habían bajado. Total, que levantan el vuelo, ya que el covete está a punto de estallar. Así que Buzz planea con Woody pasando sobre el camión, y ahora vuelve a estar la rampa bajada. En fin, que aterrizan dentro del coche de Andy y están de vuelta con su dueño. Al final, llega la Navidad, y Andy comienza a abrir regalos, entre los que están una señora potato y también un perrito. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.